Hola que tal amigos de youtube como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Geometry Dash En este capitulo vamos a jugar Demon Jumper, otro Easy Demon para principiantes Ya lo jugué en modo practica asi que vamos a ver que tal nos va con el primer intento Ya saben que me gusta ir directamente al grano Y 3% perfecto Segundo intento, aunque ahí se puso un poco lento la verdad no se que paso Pero bueno, asi es el celular que tengo amigos, lo siento Perfecto, bien vamos aquí, aquí saltamos, perfecto saltamos, 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 dejamos caer aquí Pin, 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 vale perfecto Y uy casi pierde, vale, 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 vale La verdad es que no se como hice esa parte porque la verdad es que no me acordaba Pero parece que alguna parte de mi cerebelo si se acordaba y la hizo de manera automática Bien, perfecto, bien vamos aquí, saltamos, no, 43%, bueno, es un buen intento Este ya es el tercer intento así que nos podría ir bastante bien, saltamos aquí Vale, nos hemos ido por allá volando, bueno, no importa, cuarto intento No se si soy el único al que le pasa que en los primeros intentos siempre juega bien Y ya después empieza como que a jugar mal Espero no ser el único al que le pasa Bien, acabamos de perder ahí de una manera muy rara, no se, eso no me había pasado ni siquiera en el modo práctica Pero bueno, vale, vamos a ver, ya estamos llegando de nuevo por aquí, por estas partecitas todas feas De nuevo perdemos de esa manera, o sea, que está pasando ahí, como debería saltar, no lo sé Vale, ya estamos llegando de nuevo a esa parte, vale, esta vez la pasamos bien Ya vamos de nuevo aquí en esta nave, en la nave inversa, por arriba Vamos a ver que tal nos va, esta vez, vale, perfecto Estamos aquí, tan, 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 bien Vale, esta bolita que creo que es la parte más sencilla del nivel O sea, el nivel es fácil, pero esta es la parte como más fácil Para que me entiendan Bien, perfecto Vamos, vamos, no puedo equivocarme por aquí Vamos, bien Perfecto Vamos muy bien Ah, vale, vale, en el modo práctica aquí no hay que hacer nada, así que Ya nos hemos pasado a este nivel, amigos Vale, no sé de qué hablar en esta parte Uf, uf, casi fallo ahí, amigos Si no hubiese sido porque hubiese saltado a tiempo, hubiese perdido, vale Bien, perfecto Nos hemos pasado Nuestro tercer Tercel, sí, claro Nuestro tercer nivel de muñeco online, amigos Y espero les haya gustado el video, amigos Dejan un buen like Y nos vemos hasta la próxima Si, me despido de manera What the fuck O sea, ese tipo Termina Venga, venga, ya Chao, amigos Nos vemos Chao